Volvemos con el experto consultor internacional y estratega político, Mauricio de Benguechea. Mauricio, nos quedamos con la pregunta, ¿quiénes ganan, quiénes pierden y por qué? Mira, hay dos maneras de ganar las elecciones, en mi opinión. Una es teniendo una buena estrategia, teniendo una buena comunicación y sabiéndose conectar con los electores. Esos normalmente ganan una elección. Bueno, hay otra manera de ganar las elecciones y lo hemos visto en Venezuela, ¿no? Una manera es, no necesariamente con la trampa que la gente piensa que sucede el día de la elección, sino con la trampa en las reglas, porque en Venezuela, por ejemplo, uno no se explica que dos más dos no sean cuatro. O sea, el presidente Chávez obtuvo la minoría porcentual en la votación y, sin embargo, sacó más diputados en la Asamblea Nacional. De manera que esa es otra manera de ganar elecciones. Eso no sucede en las elecciones presidenciales, es muy difícil. Quienes pierden, los que están convencidos que ya la ganaron. Y eso le suele pasar a muchos gobiernos que creen que porque contienen el poder y porque tienen el control del poder, ya la tienen ganada para la próxima elección. Y eso puede pasar en Guatemala, por ejemplo. Interesante. Antes de que pasemos a revisar lo que tú has observado que pudiera pasar en Guatemala, que lo dejaremos para nuestro segundo bloque, hay un tema muy inquietante que es muy doloroso para los guatemaltecos. Colombia pasó por ahí. Tú pasaste por ahí. Vivías en Colombia en esa época. Y bueno, ahora a nosotros nos está tocando un momento muy difícil con el tema de la seguridad ciudadana. De hecho, el tema de la seguridad ciudadana fue el caballito de batalla, fue el argumento toral de la anterior campaña presidencial. El general Otto Fernando Pérez Molina, por un lado, el ingeniero Álvaro Colón Caballeros, por el otro. Ambos, con dos aproximaciones distintas, prometían terminar con la inseguridad ciudadana. Hoy, 16 guatemaltecos mueren diariamente. 5.480 guatemaltecos al año son aplastados por la violencia social, ya no política, porque afortunadamente tenemos formalmente un país en paz. Pero seguimos como peor que cuando estábamos en guerra. Cuéntanos un poco, ¿qué puede hacer la consultoría de hoy en día? Y entiendo que ustedes han hecho algo interesante en Dominicana. Cuéntanos un poco sobre el aporte que pueden dar en ese sentido. Mira, Julio, el tema de la seguridad es un tema de nunca acabar. O sea, nunca vamos a terminar con los problemas de inseguridad y cada vez serán más difíciles de controlar en toda la región y en el mundo entero. Es un tema que cada vez se ha vuelto más complicado. Pero en mi opinión personal, el problema que ha ocurrido, sobre todo en Centroamérica, es que Centroamérica se ha ido por el camino de la mano dura, por el camino de ir y atacar o combatir las causas, no las causas sino los efectos, perdón, que produce la inseguridad. Y esto no funciona porque es como cuando uno tiene una enfermedad grave y lo que hace es tomarse una aspirina para quitarse el dolor que le produce la enfermedad. En realidad es un tema de doble vía. Hay que ir a atacar los efectos con la mano dura, más que con la mano dura, con la acción del Estado sobre los crímenes, los violentos y la delincuencia, pero hay que ir a las causas de la inseguridad. Y las causas de la inseguridad, en la mayoría de nuestros casos, son referidas a que tenemos un gran número de gente que busca la urbanización, que busca ir a los centros urbanos a encontrar una mejor calidad de vida o en busca de una mejor calidad de vida que no encuentran y terminan siendo simplemente espectadores de vitrina de democracias a las cuales no acceden. Hay que ir con la fuerza del Estado a entregarle a esa gente la oportunidad de acceder a sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son sus derechos fundamentales? Que sus hijos se eduquen, que tengan manera de tener una oportunidad de trabajo o de resolver su problema económico para llevar pan a sus casas, a sus familias a la hora de cenar o de almorzar, que tengan lugares de recreación, que tengan salud preventiva, cosas esenciales que están dentro de los derechos fundamentales de las personas. No podemos creer que tenemos solamente que defender los derechos políticos y civiles desde la óptica del Estado, sino tenemos que ir a aliviar la injusticia que realmente existe, la injusticia social que existe en nuestros países, dándole más importancia a los derechos fundamentales. De los siete países del DR-CAFTA, únicamente la Dominicana ha mostrado en los últimos años un descenso en los índices de violencia social. ¿Qué hicieron en Dominicana? Aparte de, digamos, tener una visión macro como la que has tú descrito hace unos minutos sobre temas muy puntuales de qué hacer desde el Estado, ¿qué cosas concretas se hicieron? Y desde el punto de vista de la comunicación, ¿un aporte de la comunicación política a la solución de los problemas de violencia en la Dominicana? Mira, te voy a contestar muy interesante tu pregunta. En DR-CAFTA, República Dominicana es el único país donde los índices de delincuencia están descendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos las dos cosas. Ayudamos en el proceso, incluso diseñamos el plan de seguridad democrática de República Dominicana en New Link. Lo que hicimos fue entrar en el proceso de transformación de la policía, reforma del sistema carcelario, reforma de la institución de la Procuraduría General de la Nación y cómo actuaba. Pero simultáneamente a eso fuimos a los barrios donde existía el problema de pobres robando a pobres o pobres matando a pobres, que era peor. Y entramos a generarles con la fuerza del Estado condiciones de vida a esas personas. Y lo hicimos partiendo de un barrio piloto, que era el barrio de Capotillo, un barrio donde ni siquiera la policía entraba a ese barrio, porque estaba totalmente dominado por los delincuentes, que convierten el barrio y la gente que vive ahí en quienes los protegen. Cuando tú tomas el barrio desde la óptica policial, pero además lo tomas desde la óptica o desde la perspectiva social, como realmente lo hicimos, la gente ya no protege a los delincuentes, sino la comunidad hace parte de la solución de la seguridad. Esto sucedió en Capotillo y hoy estamos en 110 barrios de la República Dominicana, con lo cual haber bajado los índices delincuenciales en esos barrios nos llevó a que los índices en general bajaran en el país. Pero un tema interesante, los delincuentes es más fácil perseguirlos cuando no los protegen en su barrio y se tienen que ir a un lugar donde no tienen protección para cometer sus delitos. Ahí es más fácil capturarlos. Muy interesante. ¿Ha jugado algún papel importante y muy sucintamente el tema de la iluminación, en iluminación de los barrios? Porque hay muchos barrios que están en absoluta oscuridad. Hablo de energía eléctrica, hablo de... Porque me decían que siguiendo un poco la tesis de Giuliani, la iluminación pública jugó un papel muy importante en Nueva York y de alguna manera en Dominicana esto fue implementado. ¿Es correcto? Es correcto. Es uno de nuestros grandes problemas en Dominicana porque, como sabes, República Dominicana no ha logrado resolver a fondo el tema eléctrico que tiene. El 40% del presupuesto dominicano se va en la cuota petrolera. Dominicana produce energía a través de plantas o de barcazas, digamos, de gasoil. Entonces, el costo, digamos, energético es muy grande y además la gente en esos barrios está mal acostumbrada a no pagar la energía. En este proceso lo que nosotros logramos es, les dimos energía al principio y poco a poco estamos logrando en esos lugares pilotos que haya una concientización de la importancia de pagar la energía, así sea un tema mucho más simbólico que lo que se tiene que pagar en realidad, que tiene que ser compensado con estratos socioeconómicos que pueden pagar unos por otros. Interesante, Mauricio. Bueno, volvemos con ustedes en el próximo bloque para que nos exploren, Mauricio de Benguechea, un poco sobre qué mira su bola de cristal sobre el futuro electoral de Guatemala. Volvemos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.